Aquí lo importante es sonreír. Es mi primera llamada. ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Podrías dejar la voz? Tengo kilos de cartas de admiradores que leer. Y también hacer un buen show. No me molesta. ¿Hola? ¿Te molesta ahora? Sony entre estrellas. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por XTix.